La carrera electoral con todo ahora, se puso picante en Estados Unidos porque Trump está con todo, pero también Kamala Harris, que en estos pocos días de candidata empezó a subir en las encuestas. El candidato presidencial republicano Donald Trump y su oponente demócrata Kamala Harris van a debatir el 10 de septiembre en un medio, lo que marca el primer enfrentamiento cara a cara entre los rivales en lo que las encuestas muestran que es una carrera muy reñida. Ahora, Harris habló brevemente con los periodistas este jueves antes de salir de Detroit, donde realizó un mitin de campaña. Me alegra que finalmente haya aceptado debatir el 10 de septiembre, lo espero con ansias. Espero que venga, dijo Harris. Trump había sugerido previamente que podría retirarse del debate que estaba programado antes de que Harris, la vicepresidenta, reemplazara a Joe Biden como candidato. Una encuesta de Ipsos publicada ayer reveló que Harris había ampliado su ventaja sobre Trump desde fin de julio, a ventaja a Trump, en este caso por 42, frente a 37%. Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, encabezaron mítines en los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin esta semana, atrayendo a decenas de miles de asistentes en una nueva señal de cómo su entrada tardía en esta carrera ha galvanizado a los demócratas. Su rápido ascenso obligó al equipo de Trump a recalibrar la estrategia y el mensaje. Trump insistió este jueves en que no alteró su enfoque de la carrera, argumentando que Harris comparte la responsabilidad del historial de Biden.